La partida reñida había terminado en una batalla campal. Bilbo el Gordo, el oficial con más rango en la ciudad, había sonado a Drede el Cuerno para finalizar el juego mientras el balón arrojado por Gabriel aún seguía en el aire. Tras la discusión, Bilbo ordenó que se arrestase a Merrick, provocando que los fanáticos furiosos invadieran la arena de juego. Había un odio mutuo entre ambos. Merrick tenía el respeto que Bilbo debía obtener por la fuerza y por años había tratado de conquistar en vano a su hermana. Exiliados, huyeron heridos hasta la ciudad blanca de Golibat, una ciudad sin rey, conformada por maestros y artistas. Los rumores sobre la derrota de Nurem habían llegado a oídos de los mestres, que temían con razón por un plan de Babur para terminar con la raza de los hombres. Gabriel aprovecharía las palabras de un maestro a su clase para aprender sobre ese universo, entendiendo en ese instante la oportunidad que había desperdiciado, ya que la única persona existente que podría ayudarlo a regresar a su mundo era Nurem, con quien había estado presente y ahora le urgía encontrarse.